¿Estás seguro de que sabes a dónde vas? No lo sé siempre. ¿No te encanta cómo el agua hace que tus jeans se pongan gomosos? Es como en las viejas épocas, ¿no? Sí. ¿Cuándo fue eso? Oh, espera. Esto no está bien. Seguro tomamos el camino equivocado en algún momento. ¡Ey! ¿Cuánto apuestas a que esto nos llevará directamente a la caldera? Y desde ahí, entramos. Adentro como Flynn, ¿no? ¿Qué? Adentro como Flynn. No lo entiendo. Solo dame un empujón. Aquí viene. Gracias. Casi llegamos. ¿Estás listo? Sin agallas. No hay gloria. Aquí vamos. Estamos bien. Estírate para alcanzar la escalera. Bien, muy bien. Sí. Sí, la bajé para que la agarres. Está bien. Este es el camino hacia el patio. Bien, no iremos por este camino. Si quieres salvar tu pellejo. Bien. Tiene que haber una válvula de cierre por aquí en algún lado. Fíjate si puedes encontrarla. ¡Perfecto! Fortaderos. ¡Pejar! ¡Eso es maravillosa! ¡Vamos! ¡Eso es maravillosa! ¡Vamos! Bien, ahora debería haber una puerta justo aquí a la vuelta Ese es nuestro punto de acceso Una vez que entremos, sigamos el plan ¿Entendiste? Dime que no pasaste esto por alto Estoy aquí, ¿no? Está trabada Qué bueno que vine preparado Urgo más que en mi nariz, amigo Espera Hay una alarma No estaba la última vez Ah, genial ¿Y ahora qué? Bueno, puedo desarmarlas si encontramos la caja de fusibles Tiene que estar por aquí, en algún lado Eso es, eso debería solucionarlo Muy bien, estamos adentro Mierda Lo tengo Buenas noches Ahí está la torre Sí Pero solo podemos llegar ahí desde el techo Y no podemos llegar al techo desde aquí Vamos a tener que abrirnos camino a través del próximo patio A través de esa puerta de ahí Bien, hagámoslo ¡No! ¡Suscríbete! 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 Mire por la derecha. Ve por la izquierda. Hágase la oscuridad. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Está bien. Deberíamos poder levantar esto y escurrirnos por debajo. ¡Wow! ¡Wow! No tan rápido. Hay otra alarma. Genial. ¿Quieres encargarte de esto? Espera aquí. Bien. Desactivada. Bien. Desactivada. Muy bien. Ve. ¿Lo lograste? Sí. ¡Deprisa! ¡Bien, bien! ¡Apúrate! ¡Tranquilo! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡No! ¡Bien! Ve a la fuente. Buenas noches. Ahora se los cuida. Ahora tenemos que encontrar un modo de subir a esa ventana. ¿Cuál ventana? Hay muchas ventanas, maldición. ¿Cuál ventana? Oh, mierda. ¿Y ahora qué? Llegó la hora de que la ventaja sea nuestra. Oh, genial. ¿Armas? ¿Qué piensas? Relájate, Gandhi. Son armas tranquilizantes, no son letales. Tu conciencia se mantendrá ilesa. Oh, bien. Buena idea. Genial. Oye, un pequeño consejo. Estas cosas tienen poco alcance, así que tendremos que acercarnos. ¿Algún problema? Sé cómo disparar un arma. Muy bien. Muy bien, eliminemos a estos muchachos. Bu kutulara bizim taşımamızı beklemiyorlar umarım. Bu bizim görevimiz değil ki. Bunlar ne ki zaten? Eski sergiden kalan eşyalar. Depoya gidiyorlar. Bana çer çöp gibi geldi daha çok. Bu kutar? Tenemos que llegar a ese pasillo Esto podría ayudar Bien, para hacer algo con ruedas Esto es muy pesado Así, eso funcionará Ahora solo hace falta un caballo Esas vigas nos llevarán al techo Si podemos subir ahí Qué bueno que uno de nosotros fue previsor, ¿no? Aquí Todo tuyo ¡Ey! ¡Elario, corre! ¡Elario, corre! Gracias, amigo Vamos Muy bien, muy bien Estoy llegando Creo que la próxima vez tomaré el ascensor Cuén ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué! ¡No! ¡No! ¡Está bien! Muy bien, ahí está la torre Me estoy acercando Gracias por la actualización, Capitán Obvio No te miras abajo No te miras abajo No te miras abajo, no te miras abajo Mehmet de noldu? O mu? O artık Gündüz verdiyesinde çalışıyor Lemnun muymuş? Mutluymuş, öyle dedi Estoy llegando, estoy llegando. Detengo. Súbeme. Has subido de peso, amigo. Mierda, eso estuvo cerca. Muy bien, no más rosquillas para ti. Bien, puedo encargarme de esto. Una vez más, sube. Estoy detrás de ti. Como siempre. Hay un tipo arriba, hay un tipo arriba. Buenas noches, amor. Hay un tipo abajo, hay un tipo abajo. No. ¿Qué pasa? Sí, hermosa vista. Puedo ver tu casa. Vamos, movámonos. Hay un guardia justo debajo de ti. Falta poco. Sí, pero ¿por qué siguen encendidas las luces? Chloe se encargará de eso, no te preocupes. ¿Por qué estás aquí? Ah, mierda. No podemos acercarnos más con la torre así encendida. ¿Qué mierda está haciendo? Vamos, Chloe. Esa es mi chica. Bien. Despejado. Las damos primero. Qué lindo. Aquí vamos. Ahí está. Sí, ahí está la alarma. Hasta que abramos la vitrina, esa cosa se va a activar con solo tocar el cristal. Tranquilo, amigo. ¡Voilá! Muy bien. ¿Seguro que esta es la correcta? Creo que solo hay una forma de averiguarlo. Lo siento, Marco. Mierda. Bien, esta es la decepción del año. Esto es todo. No sirve para nada. La luz del gran Kahn. Espera un minuto. ¿Qué haces? Es resina. Arderá. ¿Y? Dame tu encendedor. ¿Te parece buena idea hacer eso aquí? Vamos. Déjame ver. Una gran marea arrastró nuestros barcos. Hasta las remotas tierras de Java. Parece que fueron víctimas de un tsunami. Sí, en la costa oeste de Borneo. Oh, genial. Eso reduce la búsqueda. Mira. Esta montaña tiene que ser el punto más cercano a donde encallaron. Si encontramos la montaña, también los barcos. Sí. Bien hecho, amigo. Espera. Hay más. Y sigue. Como si el océano hubiese querido deshacerse de la terrible carga que transportábamos desde Shambhala. La maldición de Chintamani. ¿Te significa algo? ¡Shambhala! ¡Dios mío, Flynn! ¿Qué? Marco Polo encontró Shambhala. ¡Shangri-la! Es una broma. Si llevaban la piedra a Chintamani, ¿podría seguir allí? Todo esto es fascinante, pero tenemos que irnos. Sí, yo te sigo. ¿Qué diablos haces? Lo siento, amigo. Aquí es donde nos separamos. Espera, Flynn. Teníamos un plan. No, tú tenías un plan. Pero resulta que yo tenía otro. Vamos, tírame la cuerda. No seas estúpido. Oh, sí, claro. Tú eres la mente maestra. Pero pasaste por alto un pequeño detalle. ¿Verdad, camarada? ¿Y qué vas a hacer, dispararme? No, solo te quitaré del medio por un tiempo. ¡Mierda! ¿Crees que no sabía lo de los barcos desde el principio? Hasta un niño se habría dado cuenta. Flynn, escucha. Afróntalo, genio. Te han engañado. Ah, ah, todavía no. Quiero dar a los guardias una buena ventaja. Bien, hora de irse. Sin rencores, ¿eh? ¿Ya para dónde? Muy bien. ¿Demonios, Flynn? ¡No, no, 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 no! Bueno, ahora estoy jodido. Bien, bien. Piensa, Nate, piensa. Sí, ahí está. Sí, por aquí, por aquí. Muy bien. Usa la cabeza, Nate. Usa la cabeza. ¿Cómo demonios voy a salir de... Aquí vamos. Debo llegar a esas carteras. Nos vemos, perdedores. Pasaste por alto un pequeño detalle, ¿verdad, camarada? ¿Qué? Afróntalo, genio. Te han engañado. ¿Ah, sí? ¡Ey, ey, ey, ey! Imbécil, me arruinas el espectáculo. Ah, qué pena. ¡Sally! Realmente no puedo dejarte solo ni un minuto. Oh, sí, amigo, me alegra verte. ¿Cómo estás, chico? Ah, me va de maravilla. Saúl. Tuve que llenar varios bolsillos. Ahí se fue el resto de tu dinero. Y una buena parte del mío, pero bueno. Ah, Dios, apestas. Sí, pero no tanto como ese cigarro. Sí. ¿Cómo me encontraste? Bueno, una amiga tuya me pidió ayuda. Hola, Nate. No, no. No. Oye, espera. Salí, échale y cierra la puerta. Estamos más seguros aquí. Espera un maldito minuto. Deja que hable. Gracias, Víctor. Sin ofender, Salí. No eres nada bueno juzgando a las personas. Especialmente a las mujeres. Es verdad, pero da igual. Dios santo. Oh, no. No es tan malo. Mira, tengo mi propio balde. En la última celda había uno solo para ocho. Escucha, Nate. ¿Sabes? Realmente aprecio la visita. Pero si tú y Flynn no me traicionaban en primer lugar... Oye, espera un momento. No me habría pudrido en esta cloaca los últimos tres meses. Así que disculpa si no corro a lanzarme a tus brazos. No tuve nada que ver con eso. Claro. Te lo dije. Sabía que no me escucharía. El diablo. Nate. Han encontrado los barcos. ¿En Borneo? Sí. ¿Y la piedra Chintamani? ¿Cómo sabes sobre eso? ¿Piensas que Flynn podría haberlo descubierto solo? Bien, buen punto. No, ellos aún no la encontraron. ¿Quiénes son ellos? Flynn y su cliente, Lazarevich. Ya sabes, el chiflado estuvieron trabajando juntos todo este tiempo. De acuerdo. Si no han encontrado la piedra, aún tenemos tiempo. Nos infiltrarás en la excavación. Vamos a quitarles ese tesoro de sus narices. Seguro que ni se lo esperan. Sí, la venganza es cruel. Mira, a esto lo llaman la joya de los deseos. Es un objeto sagrado. ¿Qué, como un santo grial budista? Exacto. Gracias. Sally, escucha esto. En el reino de Shambhala se encuentra el objeto más preciado de todo el mundo. Un zafiro en bruto perfecto del azul más intenso y tan grande que no se puede abarcar con los brazos. Oh, eso tiene que valer millones. Cientos de millones. ¿Y hay más sobre esto? Mucho más. Lazarevich pagó un dineral por los diarios de Marco Polo. Ha estado tras la piedra Chintamani por años. Si pensaba que Flynn la encontraría para él, es evidente porque no ha tenido suerte. Si pudiera ver los archivos de Lazarevich, podría encontrar la piedra. Un momento, vaquero. Es más fácil decirlo que hacerlo. Los archivos están en su tienda y su tienda está en el medio del campamento. Es como un complejo armado lleno de soldados por todas partes. Bien. Por eso debe ser un trabajo encubierto. De alguien conocido y de confianza. Oh. Muy bien. Ya veo a dónde quieres ir. Necesitaré una distracción. Dame cinco minutos en la tienda. No más que eso. ¿En serio? ¿Cinco minutos? Bueno, genial. No tendré que quitarme la ropa. Chloe, yo pensaba más bien en una explosión. O eso. Se puede arreglar. ¿Te unes? Oh, ya lo creo. Lo decidí antes que tú. No. 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 Te unes? przestrasiliano. Elushant. Gracias por ver el video.